¡Suscríbete! Y nos damos cuenta que los tiempos han cambiado mucho No sé ustedes, pero Yo recuerdo con mucho cariño Y con terror todavía Aquella primera escena en el Resident Evil 1 De hecho es mi favorito Incluyendo al 2 Y esta escena en el zombie Donde entras al cuarto Está fuera de foco Mientras está el zombie devorando A una persona Yo creo que esa escena nos marcó A todos, o sea, realmente Todos los que jugamos juegos de terror en esa época Recordamos esta escena Entonces eso era terror Era un difícil personaje Para moverse Tenías pocas balas Todo eso hacía la experiencia Realmente emocionante Te hacía darlo todo Era Gasto mis balas Ahora los zombies son piñatas Y te sueltan balas como si fueran chicles Cosa que los zombies de antes Pues sí, lo hacían De una manera en la que Podrías aterrarte Después tenemos esta escena Que a mí me encanta La dirección Que realizaron en esta primera parte Donde tú eres Isaac En En Dead Space 2 Y es escena Donde tratan de De darte a tener rápidamente De que tienes que despertar Porque los xenomorfos que te están siguiendo De la primera nave en la que evacuaste Te están siguiendo hasta esta segunda nave Después de que te rescatan Y Increíblemente Tú solo tienes una Una camisa de fuerza Y empieza el ataque Así furtivamente Donde quieren Quieren detenerte Quieren atacarte Y Y realmente Cual jumpscare Te sale así de la nada Se defiende Y Vámonos a correr Quisiera saber Qué le pasó a esa sensación De sentirse Pequeño Esa sensación De De que te falten balas De no tener armas Qué le pasó a la industria Realmente Creo que nosotros O bueno Las cosas se han vuelto Un poco más comerciales Y eso ha ido afectando Demasiado a la industria Porque A cualquier cosa Que nos vendan Con la palabra terror O terror Ya vende Realmente me gustaría Hablarles de 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 un juego Que A mi ver Es el mejor juego de terror Que ha existido Y que existirá Probablemente Donde se maneja Un tipo de terror distinto Un terror psicológico Y sé que todos Estamos pensando En el mismo título Y están correctos Silent Hill 2 Silent Hill 2 Nos muestra La historia De 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 Que 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 No está Ahí Porque Él quiere Estarlo Sino Sabe Que 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 Esa carta Que recibió De su esposa Que murió Hace dos años Él está Yendo Porque Quiere Saber Él quiere Convencerse Que realmente Su esposa Está muerta Él Él Ni siquiera Ni siquiera Porque Él mismo Lo menciona En varias ocasiones Yo sé Que mi esposa Está muerta Solo que Vengo a A convencerme A mí mismo Hay dos Grandes vertientes En Silent Hill Que está El culto Loco De 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 Asael Y Y tenemos El La vertiente Sobre el pueblo Maldito Donde Cada persona Vive Un Infierno Diferente Por así decirlo Donde todos Sus Traumas Sus Asuntos Pendientes Se muestran Como monstruos Y son Representaciones Psicológicas De Esa persona En este caso Pues tenemos A A estos personajes Que Por ejemplo Tenemos a Angela Que es una persona Que se Que se ve Que Ha sufrido mucho Tiende a ser A la defensiva En algunos momentos Muy ansiosa Y cuando James Se presenta Como una persona Amable Sincera Honesta Que va a apoyarla Y es siempre Con miedo Y temor A que la toquen Esto De alguna manera Denota Psicológicamente Que Que una persona Ha sido abusada Mucho tiempo Tanto psicológica Como sexualmente De ahí Que No permita Que 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 la ayuden O que la toquen O que se acerquen A ella Todas estas cosas No Son las que me gusta De este juego Porque es un juego Más maduro Es Es algo que se fue Perdiendo en el camino Por ejemplo Resident Evil Tenía Tenía muy buenas Maneras de llegarte Después cambió Con la fórmula Del 4 Y Creo que debieron Seguir evolucionando Pero Lo que es ahora La industria Es un chiste Volviendo a esto Por ejemplo En esta escena Que es de mis Osorillas Demuestran Casi explícito Que Es el demonio De Ángel Que es Probablemente Su padre Que la violaba Y de esa De esa representación Psicológica Que tiene este monstruo Es increíble Donde la resolución De ella es que No puede ya convivir Con otros seres humanos Por lo tanto La única manera De que ella puede Resolver Es El suicidio La muerte Y a pesar de que James trató De protegerla De alguna manera Este De ella Ya no puede Con esa realidad Entonces Tiene que terminar Con su vida Nuevamente James es un personaje Muy carismático Es 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 alguien que Que es fácilmente Entablar una conversación Con él Y puedes pensar Oye Que amable es Siempre Siempre estaba Tratando de hacer Lo correcto Y Y tratando de apoyar A los demás Por ejemplo Tenemos a Eddie Como un segundo personaje Que también Se topa con James Y James Le pregunta Que está pasando Estás bien Puedo ayudarte con algo Hay alguien muerto En el refri Quiero saber Si te atacó O algo así Y Eddie siempre Pues a la defensiva También Que no Negándolo todo No, no Yo no fui Él estaba así Cuando yo llegué No, es que sí Cuando poco a poco Pues Eddie Va encontrando también Su propia resolución En el que también Está cansado De De que lo molesten De que lo fastidien De ser un segundón Y de alguna manera Pues Encuentra esa resolución Con una pistola Y Y Denota el monstruo Que es Y pues es lo que La sociedad creó Lo que fue formándose Debido a tantos años De De vivir Con Que lo molestaran Que 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 abusaran de él O sea Físicamente Y también psicológicamente Entonces él De alguna manera Pues es Su resolución Como les repito Cada quien Encuentra Dentro de este infierno Una manera Diferente Un infierno personal Y Tristemente Pues te lo topas Y Se convierte En parte De tu Tu travesía Uno de los personajes Que también Nos plantea Salinas 2 Es Laura Personaje De esta niña El cual Denota Que Ella no ve Los monstruos Que nosotros Vemos nuevamente Como les repito Cada quien Ve su propio infierno Incluso ella Se la pasa jugando Y cree que Que todo está Son escondidas Ella no ve Monstruos Ella realmente Los ve como Como algo normal Algo que no la puede dañar Después Tenemos Por ejemplo A A María Que es la representación Hipersexualizada De su esposa Que su esposa Se llama Mary Casualmente Se me hace igual Donde la muestra Con minifalda Este Un poquito más Este Abierta Que 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 hace Comentarios Este Pícaros Un poco vulgares Y de alguna manera Representando Lo que Lo que James Hubiera querido En algún momento Como Como que fuera Su esposa Ya que Él Nuevamente Les recuerdo Que él Estaba reprimido Sexualmente Debido A La situación En la que Se encontraba Su esposa Poco a poco Vamos a ir Hablando de ello Y Parte que nos denota Todo esto Que yo les estoy Comentando Es debido A estas escenas Vemos A Pyramid Tratando de Lo que Pudiera ser Violar A Esos Cuerpos Femeninos Que son Piernas Con piernas Y lo hacen Varias ocasiones De alguna manera Representando Aquí en Pyramid Head Los sentimientos Reprimidos De James Y De hecho Existen dos Pyramid Heads Los cuales vamos a Confrontar Durante el juego Hasta que Finalmente Se encuentra La resolución Que es Acabar con ellos Que es Todos los deseos Frustrados Que tenía James Y eventualmente Acertando la culpa Por lo que Ha hecho Y en uno De los finales Que a mi parecer Es el mejor Es mi favorito Spoilers Si no lo han jugado Deténganse aquí Y quédense con la idea De que este es un gran juego Y luego regresen Que este final Nos habla sobre Sobre la resolución De James Él afronta La realidad Que él Mató a su esposa Para que ella no sufriera De alguna manera Defendiéndose Lo cual Creó a los dos Pyramid Head Pero en este final Él acepta La realidad Dice No es que No quisiera verte sufrir Es que yo Tampoco quería sufrir Entonces Él acepta La La carga Que realmente había Con la que había estado Negándose Todo este Este tiempo Aceptándolo Y de alguna manera Su esposa Pues le Le da como que La La paz Que él necesitaba Diciéndole Sabes que es que No es tu culpa O sea Hiciste lo que Lo que querías mejor Y ella pues De alguna manera Nunca dejó de amarlo Y Lo perdona Y al final Él carga con ella Y decide Lo mejor Que es este Ahogarse Y terminar Su vida En Silent Hill El lugar El pueblo Que Durante un tiempo Fue un sueño Para ellos Y Fue el lugar En el que ellos Querían vivir juntos Así es que Los dejo con Con esta bonita Reflexión En En las cosas Es Traten de De No juzguen A la gente Por lo que juegan Ni por las cosas Que Que les gustan Sino Traten de mostrarles Un vistazo al pasado Ya que pues Muchos de ellos No tuvieron la oportunidad De jugarlo en su momento Y Y que mejor Con este juego Mucha gente Opina muy mal Por todos los errores Que tuvo La La versión HD Yo De hecho La tengo aquí En frente mío Y Les seré sinceros Que De todo corazón Es uno de mis juegos Favoritos Y lo juego Cada que pueda Y No hay más Les recomiendo este juego Espero lo disfruten Tanto como yo Lo he disfrutado Tanto hablar con ustedes Este Que me comprendan Porque para mí Es uno de los mejores juegos De terror De todos los tiempos Y que Tenga la oportunidad De jugarlo Por su propia mano Y Verán de lo que les hablo Verán Verán lo que este juego Puede hacer Así es que Muchas gracias Por haberme escuchado Y Los agradezco Y los amo Entonces Que pasen un buen día Tarde o noche Doctor Batman Los ama